¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahora las granadas 100% mucho más importantes. Y sobre todo, granadero hay que llevar por narices. King Jonun va a tener un protagonismo ahora que no te lo puedes tú de creer. Y, desafortunadamente, Nicolas Cage a esta partida no va a venir. Aunque podría mandarlo porque a la curandera no me hace mucha falta ahora, pero... Eventualmente me hará falta curandera o médica curandero. Yo supongo que utilizan aquí... Técnicas de estas curativas en plan a lo chamán y esas cosas. Supongamos que los Gremlins se llaman Gremlins porque son una mezcla de tecnología y magia. Y entonces utilizan encantamientos y hierbas aromáticas y mierdas de esas para curar a la gente en lugar de medicina de verdad. ¿Y a quién podría subir? Elena Bonacarter. O sí que llevo a gente... Es que quiero... Me gustaría que algún recluta mejorara, no te voy a mentir, pero... Por ahora... ¿Es una misión de recoger cosas? ¿Por qué esta misión puede ser importante? Nicolas Cage. Luego ya mejoraré a más gente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El mismo equipo de antes ha resultado efectivo. ¿Por qué no? Pero aún así, con granadas. Creo que ya tiene de ventaja lo de curar a distancia. O sea, que no me hace falta el botiquín realmente. Ya tengo una cura. Estoy sin francotirador. Debería subir uno pronto, pero bueno. La otra es que se está recuperando. ¿Por qué no? Con este equipo. Y hablando todo un poco. El chat se ha petado. El chat se me ha petado. Pero no en el live stream. Fantástico. No sé lo que han dicho la gente en los últimos 10 minutos. 7 minutos. Pero vamos, lo mismo. Antes de empezar la misión, vamos a ver si puedo hacer que esto funcione. La respuesta es no. La respuesta es tal vez. Voy a empezar la misión. No se está actualizando el chat. Ya veré qué coño habéis dicho. Pero ya da igual. Si habéis recomendado a alguien, he mandado a Nicolas Cage. Si es que Nicolas Cage tiene un encanto especial. Nos disponemos a realizar una extracción de emergencia para un VIP que trabaja para la resistencia. Ah, el VIP. El portavoz nos ha dado las coordenadas, pero el resto depende de nosotros. Localicen al VIP y escóltenlo fuera de la zona. Supongo que no hace falta decir que no debe quedar ni un enemigo en pie. Al final no he podido resistir a los encantos de Nicolas Cage. Lo he intentado, pero no he podido. Y el chat definitivamente no quiere ir. Así que yo empiezo la partida y que le den por saco. Si esto quiere. Ahora es cuando. 3, 2, 1, ya. Dos partidas seguidas con la gente personalizada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo creo que absolutamente nada. Yo creo que va a salir todo muy bien. Y definitivamente no va a morir nadie. Definitivamente no Nicolas Cage. Que por algún motivo he decidido señalarte a ti apuesta. Porque definitivamente no vas a morir. Apuesto a que no vas a morir. El chat de Twitch sí que se ha terminado de petar. Y. Tenemos. No estamos infiltrados. Lo cual es bueno. Morgan Freeman. ¿Quieres hacer los honores? Si te niegas, lo comprenderé. No sabemos cómo está el patio. Bien. No estoy oculto. Avancemos poco a poco. Y busquemos cosas que hackear. Por cierto. Esto debería estar explotado. Estoy. 80% seguro de que es la misma partida. Pero bueno. No es exactamente igual. Pero casi. Vamos a dejar a la gente en guardia. Puede que avance un poco más si me vuelvo. No, no, no. Eso es demasiado lejos. Estamos jugando X común otra vez. Hay que ir. Súper lento. No avanzar nada. ¡Ey! Cosas que hackear. Ya me han visto los enemigos. Se supone. No estoy oculto. Así que ¿por qué no? Mientras. Mientras. Dios. No va a haber sonido en el juego un momento. Pero ¿por qué cojones Twitch hace cataplum, frun, frun y explota? Decisiones. O bien. ¿Aviso a los enemigos exactamente de dónde estoy si fallo? O recupero un depósito pequeño de información. Que son datos. Datos. Todavía no me hacen mucha falta. Pero me harán. Me harán mucha falta. Para comprar cosas en el mercado negro. Y los datos en general para otras cosas también. Son útiles. Y necesarios. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso. Es lo peor que puede pasar. Ahora lo sabemos. Antes no lo sabíamos. Ahora lo sabemos. Podría fallar. Oh, Dios mío. Ya sé. No estoy viendo el chat. Pero no se excusa. No he puesto esto. Os habéis perdido como pirateo. Lo habéis visto ligeramente más pequeño de lo que podíais haberlo visto. Dios mío. Espero. Quejas. A casco porro. Por haberos perdido dos minutos de 33% de la pantalla. Tenéis que exigir esos píxeles. Todos los píxeles deben ser vistos. Es básicamente reclamar la libertad de expresión a este punto ya. Hacen falta esos píxeles. Y esos píxeles se han perdido para siempre. ¡Oye, que tú eres la científica! ¿Qué haces, loca? Atrás. Que pensaba que había cogido a Nicolás Cage. King John Un. ¿Qué ha...? Un momento. ¡Oh, Dios mío! Eva Blanco científica. No me lo puedo creer. Qué cosa más rara. Bueno. A lo que iba. Sin verla con el arma es como extraño. Ey, no hay nadie aquí. Es mentira. ¡Guau! ¡Guau! Usas chetos. Usas muchos chetos, Morgan Freeman. Eso ha sido un 40% con las escopetas desde tu puta casa. Morgan Freeman todavía no falló un puto disparo. Cero. Sin embargo, el resto no puedo decir lo mismo. Estoy orgulloso de vosotros, equipo. Pero ese alienígena está muerto. Tal vez. Vamos a ver. Morgan Freeman no hace falta que abuses. Entonces, si tuviera corrido y disparar, eso sería una muerte más divertida. Pero, a ver. Si quisiéramos, pongamos un supuesto que no quiero gastar granadas en este turno. ¿Qué haría? Porque flanquear no flanqueó a nadie. De ninguna de las maneras. Y, por cierto, aquí no está el mod. Aunque creo que hay un mod, no está lo de segunda oleada de poder semi-flanquear a la gente cuando prácticamente está flanqueando a alguien, pero no del todo. Que los porcentajes sean mayores. No. Eso no está. Lo cual es una pérdida. Si supiera que con la granada le voy a quitar 4 a ese alienígena, tiro la granada y me olvido. Porque, al fin y al cabo, un sectoide merece la pena gastar una granada a estas alturas de la película. Pero ese 3 barra 4 no es para fiarse mucho. Pero, lo voy a hacer de todas formas. Avanzaré un poco ya que estamos. Que luego llego tarde a los sitios y tenemos un contador de tiempo al fin y al cabo. Y le tiraré la granada lo más central que pueda. Por amor de Dios, quiero un 4. ¡King Jon Un! Demuéstrame de qué estás hecho. ¿Ves? Por eso la gente no te toma en serio. Durante un tiempo, pues a lo mejor... ¡Oh, Dios mío! Es una amenaza para el mundo moderno, pero ahora te toman por el pito del seno. Y te extrañas, porque no deberías extrañarte. Si luego haces esas cosas. ¡King Jon Un! Tú antes molabas. No he visto a nadie, lo cual era una pequeña miedo que tenía. Y digamos que no quiero gastar más granadas. Con una granada está bien. 71% Morgan Freeman. ¿Vas al revés del mundo? Definitivamente no. No ha sido folla. Morgan Freeman. Donde pone el ojo pone la bala. Estoy totalmente de acuerdo. Puedo utilizar a Nicolás Cage para matar a este. Así subo del segundo nivel con un poco de suerte. ¡Piun, piun, piun! 79% Gracias. Y ha soltado objeto. ¿No? Pensaba que había soltado objeto. Eva Blanco, no tengas tanta ansia de correr. Vamos a coger posiciones. Quedarnos en guardia. Que al fin y al cabo los enemigos siguen viniendo hacia nosotros, que yo sepa. Yo ahora mismo lo tengo chata. Intentaré resolverlo después de esta partida. Pero asumiré que no estoy diciendo nada importante. Como por ejemplo, cambia la pantalla que no se vena. Asumiré que nadie en absoluto lo habrá spameado hasta la saciedad. De que no he cambiado la pantalla. Y se han perdido 30% de los frames que se podían haber visto. Y se han visto más pequeñicos ahí apretados. Que esto es un sin vivir. Vale. Lo he dejado en guardia por si acaso. No me gustaría perder al VIP. Y mucho menos siendo Eva Blanco. Y ahora Morgan Freeman. Hablemos de que aquí va a salir gente por huevos. Porque tiene que salir gente. O sea, están obligados contractualmente. El objetivo está todavía bastante lejillos. Hay que avanzar. Me temo que no me queda otra. Incluso aquí. Pero esto ya es un poco más arriesgado. No he visto alienígenas. Eso es bueno. Un truco. Si corres como los locos y le das al tabulador. Para cambiar de personaje. Si no cambia, es que has visto a alguien. Así puedo adivinar si he visto a alguien o no he visto a alguien. Por ejemplo, ahora no he visto a nadie. Porque puedo cambiar de personaje inmediatamente. No vale para nada realmente. Pero ahorras un poco de tiempo. Y gente en guardia todavía. No me fío. No me fío. No me fío. No me fío. Nada. King Jonun tiene bastante rango con las granadas. ¿Verdad? Puedes quedarte un poco más atrás del grupo. Por dejarte en guardia. Eva Blanco. Puedes venirte hasta aquí. Pero más no. Por amor de Dios. Que no podemos perder aquí a la gente. Que aunque no participéis activamente en la guerra esta vez. Tenéis que desarrollarme. Todo tipo de drogas de diseño. Para mejorar mis soldados. Estúpidos. Estoy desmíralos. No. Así no es. No. Creo que no. 21%. Por amor de Dios. Putas coberturas completas. Lo de no flanquear a medio es un porculo. No habéis visto a ningún VIP. Y definitivamente no queréis matarlo. Eso tiene una granada que no puede con ello. Oh. Oh. Más gente. Ha. Esto se ha vuelto interesante. También es interesante que tengo una. Un surtidor de gasolina que son. Bastante. Tendientes a explotar. Cuando tiro cosas para allá. Pero. Wow. Se me han metido hasta la cocina. O sea. Sin ningún tipo de respeto por el. Por la privacidad. Ni por el espacio personal. Ni por nada. Pero el que más me preocupa ahora mismo. Es el sectoide. Y el capitán. Y están los dos. Los más lejos. Eso puede ser problemático. Puede. Sin duda. Llegar. A. Eventualmente. Ser. Lo que me atrevería a decir. Un problema. Y esto no está flanqueando. Por supuesto que no estoy flanqueando. A la indígena. Te lo puedes creer. No. Son las mejores posiciones del mundo. Pero los sectoides. A los sectoides les gusta tocarle a la mente. Supongamos que dejamos vivo al sectoide. Estando el que más atrás está. No el que más. Pero casi. Intentará controlar mentalmente a alguien. O intentará darle pánico. O cosas así. Puedo lidiar con una persona. Controlada mentalmente. Sí elimino a los otros tres. Por supuesto. Pero puedo hacer esto. Uno muerto. Que las granadas son la solución siempre a todos los problemas. Esto puede llegar a ser otro muerto. Seguramente ese de ahí. Y luego tendría dos para matar al del fondo. Lo cual va a ser difícil. Pero su cobertura no es la mejor. Y yo en un movimiento puedo hacer esto. Aún así. Oh Dios mío. No lo flanqueo. Porque aquí no lo veo. Me han dado. Me han dado narices. Problemas. 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 Muchos problemas. O intentar matar a los dos pequeños. Y a ese y dejar al capitán vivo. Pero el capitán sí que me puede quitar bastante vida. Si me marca y me hace un crítico de folla. Puede matar a alguien. Lleva a blanco o agachar la cabeza más pronto que tarde. La katana por cierto no es una opción. ¿Qué porcentaje tendrías por comprobarlo? 88% es que es ridículo. Y habrá a lo mejor un grupo más junto con estos dos. De enemigos. Cálculo. ¿Qué cojones? ¿Cómo estoy flanqueando aquí a la alienígena? Vale. Esto es una nueva posibilidad que sea abierto ante mis ojos. ¿Qué? Pero sí. El sitio es peligroso. Sin lugar a dudas. Pero si mato a la alienígena. ¿Qué cojones? ¿Por qué tengo un...? No, es un fallo de la interfaz. Magnífico. Estupendo. Bueno, por lo menos no voy a echar el viaje en balde. Eso es un problema. El mod tiene algún bug. Y eso definitivamente no era flanquearle. Ups. Qué situación más incómoda. La altura ya que estoy la voy a coger. Hablemos de porcentajes. 78%. Decente. 76%. No la vas a matar con 0 de crítico. 67%. Mejor posibilidad sin gastar granada en este turno está. Voy a gastar granada. No quiero gastar granada en este turno. Bueno, no con ella. Mierda. Problema. La nueva estimación es puedo matar a... Dos con folla. Y por folla quiero decir granadas. Y el setoide puedo dejarlo vivo. Solo si llega cierta granada a cierto sitio. Solo. Y si puedo romper, matar a este tío y romper la cobertura del otro a la vez. Lo cual es una posibilidad. La desventaja, y es arriesgado, es Kim Jong-un. ¿Te gusta mucho la cobertura? Porque en este turno no te va a gustar tanto. Pero créeme, tengo un plan. Que definitivamente puede o puede que no funcione. Y si no funciona le echas la culpa a como se llame de ahí arriba que me ha fallado un 70 y pico por ciento. Lástima. No puedo matar a los dos. O por lo menos que sufran daño los dos. Pero puedo cargarme la cobertura. Lo cual le da mejores posibilidades al otro. Mato a uno por lo menos, algo es algo. Problema, el capitán sigue vivo. Y seguramente seguirá vivo después de este turno. Cobertura está bien, sin cobertura. Tienes un crítico tío de 40%. Más te vale que aciertes. Si no, la hemos liado. Un crítico de un punto más de vida. Un crítico de un punto más de vida. Creo que no hace falta decirlo, Nicolas Cage. Tienes que aprender a salirte un poco del guión. Ser un poco creativo. No solamente cerrarte. Tienes que enfocarte nada más en exactamente lo que pone. Tienes que poner tu propia chispa creativa al personaje. Creo que esto no hace falta decírtelo. Nicolas Cage, con lo que te gusta sobreactuar, pensaba que estaba implícito en lo que he dicho. Dispárala de arriba que tendrás menos posibilidades de acertar. Dispárala de arriba. No va a disparar al tío sin cobertura. ¿Cómo no va a disparar al tío sin cobertura? ¡Márcale! Bien. Tonto del culo. Uno. Alienígenas cero. Y vamos a darle la muerte al único de este equipo que se la merece. Buenas días. Vengo a venderle una enciclopedia. Aquí está el primer fascículo. Buen trabajo. No ha fallado ningún disparo todavía. Tendrá que recargar, pero creo que es un privilegio que se ha ganado. Y no hemos visto a nadie más. ¡Marigrey! El héroe de esta partida ha sido Kim Jong-un. Kim Jong-un sube de nivel, por Dios. ¡Ay, mierda! No te estoy flanqueando, enemigo. Inténtalo por lo menos. 65, vengate. ¿Puedes? Inexplicable, pero gracias. ¡Uh! Gratis. Estoy sin balas con la gran mayoría de la gente y eso lo voy a solucionar de inmediato. Pero sobre todo, coger las cosas de coger. Que esto es bueno. ¡Mira láser! ¡Uh! Morgan Freeman se ha ganado su primera mejora de arma. Ya verás qué risa. Las miras láseres son buenas. Y Eva Blanco, tu nueva cobertura va a ser esta de aquí. ¿Qué te parece esa acogedora? La he puesto pensando en ti. Y por ahora me voy para acá nada más. Y recargar. Recargar sin duda. Ahora que no veo enemigos, puedo recargar 7 turnos para irme de aquí. Cosa que tener en cuenta. ¿Dónde podría yo meterme? Si estuviera en una posición en la que no quisiera ver enemigos. ¿Aquí? Bien, no he visto a nadie. Por ahora aquí, poco a poco, 7 turnos es más de lo que parece. No lo es. Pero bueno. El edificio por lo menos ya está cerca. Lo está, ¿verdad? Sí, fantástico. Está a un tiro de piedra. O de granadas que ya me quedan cada vez menos. Pero había que hacerlo, era inevitable. Morgan Freeman. ¡Uy, mierda! Me lo he recargado. Tengo que recargar contigo. Y no tienes prisa para correr todavía. Ahora, sin embargo, sí. Vale. Mary Grey. Ninguna cobertura un poco más avanzada. Si no veo al siguiente grupo de enemigos, yo puedo irme. Al fin y al cabo, no tengo... Sí, tengo que matarlos a todos. No tengo que matarlos a todos. Si no veo al enemigo, tampoco se pierde gran cosa. Morgan Freeman vas a tener que ir delante. Me vas a perdonar, pero... Seguramente actives a un grupo de enemigos, que estará ahí dentro, probablemente. No. Oye, aún tengo... Tengo turnos. Puedo avanzar poco a poco. Si no quieren venir, haya ellos. Tengo miedo de que me los haya dejado por detrás. Que es una posibilidad real. Y ya que estamos, vamos a cubrir un poco más de terreno. Y Eva Blanco... Al lado del coche que explota, mejor que no. Agacha la cabeza. Nunca se sabe por dónde pueden salir. Verte sin un arma es raro. ¿Qué ha sido de tu vida, Eva Blanco? ¿Decidiste por fin perseguir una carrera? No me lo puedo creer. ¿Cómo está con lo que está pasando en el mundo y decides dejar las armas? Espero que por lo menos inventes alguna granada explosiva o alguna cosa. Por los viejos tiempos. Cuando mataba gente y definitivamente no te mataban a ti. En consecuencia. Creo que voy a tirar para arriba. Y voy a tirar para arriba con Mary Grey que ha demostrado que... Tiene muchísima idea de disparar desde las alturas. Y esto tampoco ha activado ningún grupo enemigo. ¿Dónde están los enemigos? Oye, si no vienen yo me voy. Yo paso. Hasta luego, pringaos. Eva Blanco corre, por Dios. Nos están dejando un camino absolutamente libre. En algún sitio donde pueda acceder algún enemigo si tengo que correr. Morgan Freeman, para allá. ¿Dónde está Puchi? Pues... Señoras y señores, nos vamos de aquí. 3W que les den punto com. Si no quieren venir, allá ellos. Es hora de irse. Y puedo mostrar otro de los mods que he instalado. Probablemente el más importante de todos. O uno de los más importantes. Todos son el más importante. Evacuar a todos de una. En lugar de darle 50 veces al botón. Y mirad. Saben tirar más de una cuerda a la vez. No me lo puedo creer. Es un juego distinto ya. Totalmente. Perfecto. Modo cobarde. La victoria siempre será menor. Porque he jugado en modo asquerosamente veterano. Las victorias siempre se verán mermadas por el hecho de haber jugado una dificultad más baja. ¿Qué os parece deprimente? Por supuesto. Pero Morgan Freeman sigue sin fallar. Y eso no lo podéis decir de todo el mundo. He llevado a lo mejor gente más especializada de lo que debería. Al fin y al cabo se ha reducido todo a tirar granadas como los locos. O sea que bien. Podría ser peor. Pero podría haber entrenado a un soldado en esta misión sin duda. Me arrepiento de no haber traído a un novato. En la siguiente. Que seguro que ya empiezan a ser moderadas. Lo que tú digas. Morgan Freeman, ¿qué más quieres? Lo que tú quieras. Vamos a ver. Esto es una ventaja. Esto es una especie de insulto o algo así. Esto es como que te escupan en la cara. Espadas, no. Cero espadas. Aunque ahora que lo pienso sí que va a haber dos variantes de asalto. Comando, quiero decir. Tío con escopeta. Y tío de correr e infiltrarse. Pero la espada nunca va a ser una opción para ninguno de los dos. Y Morgan Freeman en principio va a ser tío de escopeta. Porque no falla. Y me gusta que la gente no falle con la escopeta. Aunque es complicado fallar con la escopeta a la distancia que te voy a poner. Pero anticípate a eso. Va a ser divertido meterse por ahí en las cosas. Y tú, protocolo de combate. A hackear enemigos y o robots y cosas así. Disfrútalo. Dos de daño gratis que pueden venir bien en algún momento. Y mira láser. Y aumenta la probabilidad de crítico en un 5%. Esto es para la escopeta. Sí. O definitivamente sí. O sea, no hay ninguna otra opción. Y Eva Blanco, buen trabajo. Te voy a poner a trabajar en más experimentos locos que te vas a cagar. Es un trabajo magnífico como líder de la resistencia, comandante. Eva Blanco. Que definitivamente no va a ser así. Sino que va a ser científica. Por algún motivo. Y las investigaciones ya aumentan un 33%. Y cuando la meta al laboratorio será un 50%. Lo cual está muy cheto. Investigaciones rápidas es buenísimo. Voy a desarrollar las armas en un... Teníamos nuestras sospechas. En un pispás. Y las armaduras. Habíamos tenido recursos para investigar la posible construcción de instalaciones de aden clandestinas fuera de los centros urbanos. Ahora que sabemos de este sitio secreto, debo admitir que me preocupa lo que podamos encontrar. Podrían estar haciendo cualquier cosa. Muy interesante todo. No te voy a mentir. Me apasiona. Pero particularmente guardar... Cargar no que la tenemos. Guardar partida. ¿Dónde está? Modo EB. Siempre aparece demasiado bajo la partida guardada actual. Lo cual es un fallo de diseño importante. 0 de 10. IGN. El peor juego del mundo. Y me gustaría que me funcionara el chat. Pero me parece que no va a haber tutía. Estamos en modo ciego hoy. Nunca sabré la información relevante a cómo debería haber hecho todos los movimientos al contrario de cómo los he hecho. Y que debería cortarme las venas probablemente por ello. No. No ha muerto nadie. Aunque he fallado un 70 y pico que ha sido interesante. El chat ha muerto. Larga vida el chat. Y así se va a quedar. ¿Vosotros lo veis? Yo no. Los misterios de la tecnología. Honestamente no hay nada más que hacer. Vamos al puente. Podemos charlar con la gente. ¿Cómo va eso? State Morgan Freeman. ¿Quién es esta siquiera? No la recuerdo. ¿Y tú quién eres? Aquí hay mucha gente que se ha colado. Yo no tengo tantos soldados. Ah, y esta es la que estaba herida. Se habrá recuperado ya. Bueno, buen trabajo supongo. Y no ha muerto nadie aún. Lo cual el homenaje está de adorno. Pero tengo un bar. Por cierto, lo más importante. Se nota que... Suministros enseguida investigaré eso. Se nota que... Por mucho que digan que hemos empezado en Japón. O que podíamos haber empezado en América. O en donde sea. El Advent. O sea, el Advent no. Perdón. El Vengador este. O como se llame la nave esta. Es de construcción española. Porque lo primero que han construido ha sido el bar. No había ningún soldado muerto. Estaban infiltrados en los sitios súper bien. Y no ha muerto nadie. En ninguna misión todavía. Pero el bar lo han construido. Ah, tú eres el del bar. ¿Tú quién eres? Te pones a Chris Tucker. Pero dudo que lo seas. ¿Se ponen los soldados customizados también en el bar? ¿Steve Burkett eres tú? Bueno. Vamos a... Coger recursos. Sobre todo. Y me han dado datos. Lo cual todavía no sirve para nada. Pero pronto me servirá. Sobre todo si quisiera investigar la zona esta. Pero todavía no. No.